De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Hoy 20 de junio el equipo de Voces del Senado rinde un homenaje a todos los padres de Colombia expresándoles la mayor gratitud por asumir el rol de darles ese amor incondicional a sus hijos muchas veces incluso sin tener lazos de sangre, esos hombres bendecidos y que son llamados papá. La periodista Elfi Galeano con el homenaje a los papás de Colombia en su día. Así es Alexander, a esta hora saludamos a todos aquellos que dejan sus sueños por cumplir los de sus hijos. Hay consejos de papás que no entiendes hasta que eres uno de ellos. Por tanto, hoy no se puede ahorrar abrazos, cariño, disculpas, besos y un te quiero. Demuéstrale a tu papá lo grande que es tu amor por él y si está en el cielo, solo mira hacia arriba y dale gracias por haberlo tenido. El senador Didier Lobo de Cambio Radical dio su apreciación en este importantísimo día. Gracias a mis hijos por hacerme papá. Hoy en el Día del Padre, que Dios nos bendiga y nos siga dando sabiduría para educar a nuestros hijos y a los que tienen sus padres en el cielo, como el mío, una plegaria de agradecimiento. ¡Feliz día a los papás de Colombia! Paternidad, amor filial y agradecimientos a nuestro progenitor es lo que manifiesta la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático. Un muy feliz Día del Padre. Recordemos la importancia que hay para la familia, para los hijos, que exista esa imagen paterna. ¡Felicidades y que quieran mucho siempre a sus hijos! José Milciades Herrera, quien hace parte de la Unidad de Atención al Ciudadano del Congreso, ha llevado las riendas de su casa por muchos años y da gracias al Creador por tener el orgullo de ser papá. Primero pues vale las gracias y la honra a Dios, a la Virgen, a las almitas del purgatorio, al alma de mi papá y de mi mamá que pues me acompañan allá desde el cielo, por brindarme la oportunidad de ser padre de familia, padre de unos hijos tan ejemplares como los que hoy día he logrado ayudar a formar junto con mi señora. Entonces es el orgullo y es la bendición más importante y más grande que un ser humano pueda recibir de Dios, que son los hijos. Seres especiales, algunos con canas de experiencia, otros con cicatrices del tiempo y el amor, que siempre demuestran valor y trabajo a su paso, el ejemplo a seguir. Esos son los papás. La senadora Nora García Burgos del Partido Conservador quiso unirse a esta fecha tan especial. Muchas felicidades a todos los papás de nuestro país en su día, a quienes con su amor, ejemplo, esfuerzo y protección incondicional luchan día a día por el bienestar de la familia. Sus enseñanzas permanecen siempre. ¡Feliz Día del Padre! En Podcast, Voces del Senado, El Figaleano.